La pandemia de la COVID-19 podría tener los días contados. Vicente Soriano, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud e investigador de enfermedades infecciosas, ha asegurado en una entrevista con el diario Mundo, que la pandemia podría terminar en unos pocos meses. El pasado domingo 2 de enero, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció la aprobación de la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a la población mayor de 60 años y al personal sanitario. Por lo que el diario Mundo, ha querido entrevistar a uno de los mayores expertos en la materia. Y es que no sería la primera vez que Soriano hace una predicción sobre la pandemia y esta se cumple. En marzo de 2021, cuando la campaña de vacunación estaba arrancando en nuestro país, advirtió de que el virus iba a sobrevivir. Unos meses después, en septiembre de 2021, fue de los primeros en adelantar que la tercera dosis de la vacuna llegaría a la población en general. Con respecto a la decisión de Israel de administrar una cuarta dosis, Soriano ha recordado que es importante la vacunación para protegernos del virus. No obstante, cree que, no puedes ir cada dos meses recomendando tanta dosis de refuerzo a tu población. Entre otras cosas, porque tus propios ciudadanos pensarán que se te han agotado las armas. Y esto puede provocar que, los negacionistas tomen más fuerza, porque pueden pensar que este gobierno lo único que hace es ir incrementando las dosis. Y parece razonable el pensamiento de pedir no más vacunas, dijo Soriano. El experto también ha explicado, que la inmunidad que generan las vacunas tiene una eficacia temporal, pero los refuerzos funcionan y funcionan muy bien. Se hizo muy patente con la tercera dosis y su estudio famoso en el, The New England Journal of Medicine, pero piensa que es contraproducente lanzar este tipo de mensajes a los ciudadanos. Además, ha indicado que actualmente hay una inmunidad parcial social, por la gente que lo ha pasado de manera natural y por las vacunas que se han administrado. Esto hace que la variante Omicron sea mucho más transmisible y se extienda de manera asíncrona por todo el mundo, aunque ésta se comporta de una manera menos grave, explicó Soriano. Sobre el final de la pandemia, el investigador ha señalado que la sensación que él tiene, es que para Semana Santa, esto se haya acabado, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Los primeros antivirales se han aprobado, acaban de salir y van a aparecer más en los próximos meses, como inhibidores de la polimerasa y de la proteasa, para que la gente pueda hacerse el test de antígenos en su casa, y en el caso de que den positivo, puedan empezar a tomarse las pastillas, explicó Soriano. Otro de los motivos por los que Soriano cree que el final de la pandemia está cerca, es por las similitudes que hay con lo vivido con la gripe aviar, que era más grave. Los gobiernos compraron oseltamivir, y ¿qué ocurrió?, pues cuando vieron que con una inmunidad parcial, la gripe no era para tanto, entonces, los stocks se pudrieron en los almacenes. En cuanto a los medicamentos contra la COVID, Soriano ha explicado que en nada van a entrar los antivirales, que van a cambiar el miedo que había las formas más graves de COVID, porque tú mismo te vas a hacer el autodiagnóstico y vas a empezar a tomar las pastillas. Según el experto, el tratamiento durará cinco días, por lo que la gente no se pondrá tan grave, y lo que va a ocurrir es que las sucesivas olas, se van a comportar cada vez más como ya se están comportando, como un catarro de invierno nada más, agregó Soriano. Por último, ha detallado que muchos expertos coinciden con que, el SARS, COV-2 se va a convertir en un coronavirus más. Será uno más de los virus estacionales de invierno, junto al VRS y la gripe. Así ha concluido el investigador. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiéndolo, y suscribiéndote al canal. Si así lo deseas, puedes enviar una donación voluntaria, con el link que te dejamos en la descripción del video, lo cual sería de mucha ayuda para nosotros. Esta fue una presentación de Atalaya Producciones.